Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Caracara de Siempre. Más de dos décadas en la conversación con aquellas personas que son interesantes, entretenidas, curiosas, distintas, aventureros, excéntricos, exóticos, ganadores, perdedores. Los unos y los otros en el Caracara de Siempre. Estamos en el Renaissance Santiago, el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono. Matrimonios, empresas, celebraciones y mucho más, visítelo en su web renesansantiago.cl o en su teléfono 226-788-888. Tenemos un invitado muy particular, creo que le voy a apuntar a la historia. Hace unos meses atrás me llamó, me llamó por teléfono a mi celular que lo doy en la radio todos los días, el 998-210-876, el mismo de siempre por dos décadas. Y me dijo, yo soy alemán, me di cuenta inmediatamente en su acento, y he dado la vuelta al mundo en bicicleta. Y yo le dije inmediatamente, usted es el hombre, usted es mi invitado para el Caracara. Bueno, y hacía mucho rato que queríamos tenerlo, pero por decir que la pandemia, que todas las peloteras que vivimos todos los días, no había podido llegar. Él vive en Coquimbo y ahora lo tenemos aquí en el Caracara. Kasten Jans, el aventurero. Bienvenido a bordo, amigo mío. Me encanta que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y tú vives en Coquimbo. A ver, cuéntanos tu historia personal. ¿Dónde naciste? ¿En Alemania? Cuéntale la historia. Nací en Hamburgo, en Alemania, que es una ciudad posteña en el norte de Alemania. ¿Ya? Ya. De ahí nací, crecí, en una vida normal, digamos una infancia normal. ¿Ya? ¿Cuántos hermanos, papá, mamá? Papá, mamá, sí. Mis papás eran los dos inspectores de hacienda. ¿Inspectores de hacienda? Sí, sí. Y yo no. Quise tener otra vida. ¿A qué edad quisiste tener otra vida? Es que empezó temprano porque yo era un niño muy inquieto. ¿Qué signo eres? Siempre Aries. Ok. Y siempre estaba sentado al lado de la puerta y quise solo estar afuera, siempre estar afuera. Inquieto, inquieto, inquieto. Y yo creo que ahí nació esa pasión por estar afuera, el ciclismo. ¿Al aire libre? Al aire libre, sí. Ok, ya. Sí. Y de ahí empecé con el deporte. ¿Con qué deporte? Atletismo. Atletismo. ¿100 metros planos, 50 metros planos, maratón? Sí, un poco de todo. 100 metros, 200 metros, 400 metros. Y mi fuerte era salto largo. ¿Salto largo? Sí, salto largo. En salto largo llegué hasta... Era dentro de los 10 mejores en todo el país al final. Como cuando tenía 15 años. O sea, ese es el final. A los 15 años eras uno de los 10 mejores en salto largo de Alemania. Uno de los 10 mejores. Uno de los 10 mejores. ¿Salvaje? Sí. ¿Salvaje? Sí, sí, sí. Buena. ¿Y cómo era? El deporte siempre era parte de mi vida. El deporte. Sí. Qué lindo. Te felicito. Y cuéntanos, ¿eras buen alumno en el colegio? No, era más o menos alumno porque siempre quise estar afuera. Al aire libre. Al aire libre. Sí. Al aire libre. Sí, claro. Qué buena. Qué buena. ¿Y cómo siguió ya? A los 15 años, ¿y cómo siguió la vida? Después siguió el atletismo, terminó con el atletismo porque sabes que los otros atletas siempre estaban llenos de, algunos de dopaje y no pude competir más con ellos. No, sí, ellos se dopan. Sí. ¿Y qué se echaban a la boca? ¿Qué tomaban esos tipos? En esos tiempos tomaron spray de asma y estas cosas anabólicas, sí. Y llegaron como monstruos después de un entrenamiento de invierno y de ahí no pude competir más con ellos y me aburrí un poco. Pero yo realicé mi primer viaje en bicicleta con 12 años. ¿A dónde fuiste con 12 años en bicicleta? En una ciudad chiquitita, Poteña, cerca de Hamburgo. Una distancia de 90 kilómetros. Y de ahí como ida y vuelta y ahí como ya quizás era un poco parte de mis genes. O se desarrolló algo ya, sin saber, digamos. Sí. Sí. ¿Y era una bicicleta normal o una bicicleta con cambios y con todas las de la ley? ¿Cuál? ¿Como la primera que he tenido? Sí, la primera. Ah, no, una con tres cambios, una antigua de mi papá. Ya. Prácticamente casi de la Guerra Mundial que ha tenido él. Sí, una así. ¿Tu papá estuvo en la Guerra Mundial? Sí, sí estuvo, sí. Estaba en Stalingrad y con un tanca y todo eso, sí. Estaba en la guerra y sobrevivió. Sí. Menos mal. Por decirlo menos, menos mal. ¿Tu papá vive, tu mamá vive? No, son ambos, están muertos. Ok. Mi papá, mi papá y mi mamá eran, tenían una diferencia de edad de 20 años. Ah. Y de ahí, claro que mi papá murió antes que mi mamá. Ah. Y mi mamá falleció en 2018, hace cinco años. Ok. Sí. Ok. ¿Y cómo siguió la vida, amigo mío? ¿Cómo siguió la vida? ¿Cómo siguió la vida y la bicicleta? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Bueno, saliste del colegio, salí del colegio, sí. ¿Ya? 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 Y aprendí una profesión después del colegio. ¿Ya? Aprendí la profesión gerente de seguros. ¿Gerente de seguros? Ah. ¿Ya? Sí. Era un aprendizaje de una educación, digamos mejor, de tres años. Y en estos tres años del aprendizaje pasó un cambio en mi mente. Ahí quise cambiar mi vida. Porque yo vi a todos los trabajadores en el seguro descontentos siguiendo su vida habitual, su nine to five, su nueve a cinco. Y yo estaba viéndolas y pensaba que yo necesito algo diferente en mi vida. Yo quiero hacer, vivir una vida distinta, una vida diferente. ¿Ya? Y, pero mi papá me rogó que termine esta educación. Lógico. Me rogó. Como, y lo cumplí. Ok. Terminé con una mala nota, pero terminé. Y de ahí tenía ese firme propósito de vivir distinto. Digamos, de nadar contra la corriente, ¿sabes? Entiendo. Como un salmón que al fin de su vida sube los ríos y como difícil llegando. Y quise algo así para mí. ¿Y tenías cuántos años cuando terminaste la carrera? Ahí tenía ya 20 años. Ah, joven, súper, niño. Joven, súper joven. Niño. Pero tenía claro que no, no, eso no puede ser mi vida. Algo tiene que ser diferente con mi vida. ¿Y entonces qué? Y no tenía claro qué. Ah. Pero viajé a Australia con mi mochila. Ok. ¿Ya? Te fuiste para abajo ahí. Sí. Sí. Ah, claro, por allá. Sí. Sí. Sí, claro. Con tu mochila. Y se acabó. Con mi mochila, claro. Seis meses. Entonces, mis papás todos descontentos, pero yo con la mochila y fue la primera vez que yo viajé a un lado sin saber dónde dormir, sin un inglés muy básico y sin saber nada. Y estos seis años me cambiaron la vida. ¿Esos seis años en Australia? Eh, disculpa, seis meses. Ah, seis meses. Seis meses. ¿Te cambiaron la vida por qué? Me cambiaron la vida. Casten. ¿Por qué? Porque me encontré con gente de todo el mundo mochilando, como era un ambiente muy internacional y más encima los australianos tienen un encanto, te dan un bienvenido y tienen una actitud positiva que de esa manera no encontré nunca en Alemania, donde la gente funciona, pero le falta un poco esa alegría que tienen los australianos totalmente. ¿Y qué hiciste seis meses, veinticuatro semanas? Ahí viajaba pidiendo autostop, y trabajé cosechando, cosechando naranjas y lavando platos en Melbourne, en un hotel de lujo, estas cosas para sobrevivir, para mantenerme. Para comer y todo. Porque tenía poca plata en esa época de mi vida. ¿Cepo? Sí. Después de estos seis meses volví a Alemania y tenía el tiro, puse planes de seguir con otro viaje, otro viaje. ¿Ya? Y busqué en Alemania puros trabajos, digamos, sazonales, ¿ya? Trabajar fuerte, duro, por un par de meses para ahorrar plata y de nuevo arrancarme, salir de nuevo con la mochila. ¿Ya? Ya. Sí, fueron mis primeros años de viajero. Ok, Kasten, ¿y tu segundo viaje fue adónde, con la mochila? La segunda con mi mochila nuevamente fue a Canadá y Alaska por nueve meses y empecé esquiando, porque uno de los otros deportes que practiqué era el esquiar, entre muchos otros deportes que practiqué. ¿Y qué otros deportes practicaste al tiro? Ah, jugaba la pelota, obviamente, como todos, todos los alemanes, básquet, aunque yo era muy chico, pero jugué básquet, boli, natación, lo que sea, muchos deportes. ¿Eres hincha de qué equipo de fútbol en Alemania, del Bayern München? No, lo contrario, soy de Hamburgo, que está en el norte del país, y Bayern München, que es el otro estrecho del país, y son rivales, es como Colo Colo, la U. Lógico. Es algo así. Claro. Feroz. Oye, y Canadá y Groenlandia, Alaska, Alaska. Alaska, sí, arriba. Pero es una locura eso. ¿Y qué tal? Sí. Ah, maravilloso, como ver los osos ahí, como en el salvaje. Es salvaje, sí, es fantástico. ¿Y trabajando en un barco? Y me tocó la suerte de ver la aurora boreal, que es algo que no se ve habitualmente. Único, único. Sí, se ve en pocos lugares del mundo. Mira. En el norte de Europa, en Noriega, Finlandia se puede aprovecharlo. Claro, y estuviste nueve meses allá, trabajando. Nueve meses, sí, trabajé en una fábrica de pescado. Lógico. Sí, como siempre busqué, Tomás, me busqué trabajos donde gané una muy buena plata en poco tiempo, pero trabajando 60, 70 horas semanal. ¿Con todo? Sí, como fuerte, fuerte. Máquina. Sí, poco tiempo, pero a full. Eso es. Eso, siempre busqué trabajos así. Lógico. Siempre. ¿Y después, para dónde partiste? Después, volví a Alemania para de nuevo juntar plata, trabajando en un tren esta vez. ¿En un tren? Sí, en un tren. ¿Y el tren iba a dónde? Por Europa, por países en Europa. ¿Entretenido? Sí, claro, sí. Como una azafata, en vez de ser azafata en un avión, como un azafato en tren. En un tren. Pero solo tenía nombres contratados porque tenía que entrar las maletas al vagón. Claro. ¡Pach! ¡Pach! Para arriba en el compartimento y haciendo las camas de noche. Oye, Francia, Bélgica, Italia, toda la vuelta completa. Austria, Suiza, sí. También Croacia, que en aquellos tiempos era Yugoslavia. Mira, un paréntesis. ¿Y cómo andábamos con la chiquilla? No muy bien, digamos. Porque tú tienes tu pinta. Sí, pero me faltaba confianza. ¿Confianza? Sí. Con todo tu viaje. Aunque de nuevo, nuevamente hablando del deporte, me ayudó. Me ayudó el deporte porque si eres el mejor deportista del colegio, estoy volviendo en tiempo. Y me convertí en el mejor del colegio. Ya tiras pinta. ¿Eres un star? Sí. Y ahí me acercó una de las tres mujeres más cotizadas del colegio. Y de ahí gané más confianza, digamos. Porque éramos pareja por un tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Avancemos un rato, después vamos a volver. ¿Eres casado, tienes pareja, tienes hijos? ¿Cómo es la cosa? ¿Aquí en Chile? No sé dónde. Sí, ahora vivo una vida bien estable porque me llevo ya 13 años en Chile. Y estoy con una chilena, por supuesto. ¿Y vives en Coquimbo? No, es santiaguina. ¿Santiaguina? Sí, pero vivimos en Coquimbo porque para mí, cuando llegué a Chile, no me gustó mucho vivir en Santiago. ¿Toda la razón? Para mí, las ciudades grandotes no son lo mío, no. Además que, bueno. Me gusta esta parte de Santiago, sí. Como las Condes, Vitacura, sí. Pero más abajo no es una maravilla. Y yo arrendí un departamento en San Miguel. ¿Ya? ¿Sabes? Que ha crecido mucho. Sí, en un edificio, arrendí un departamento, pero no era lo mío saliendo a correr en el Parque O'Higgins. No era lo mío, en la quinta normal. ¿Ya? ¿Ya? No. Y yo dije a mi... Entonces, por Lola, que quiero vivir en otra parte de Chile. Y hemos pensado ir al sur, porque ahí están todos los alemanes. Sí. Pero yo quise mejorar mi castellano y me gusta mucho el clima del norte, el sol. Porque eso es algo que falta en el norte de Alemania. Obvio. Porque el norte de Alemania es como el sur de Chile. Exacto. Es como el mismo clima, los mismos árboles, vacas. Y un frío salvaje, además. Claro. Además, ocho meses del año, como en las nubes, bajo. Salvaje. El neblina y como el cielo muy bajo. Pero volvamos. Ya. De Alaska volviste a Alemania. En Alemania trabajaste en el tren. Ok. ¿Y después te fuiste para dónde, Castell? Después, por primera vez a Latinoamérica. ¿Ya? ¿A dónde? De Honduras hasta Argentina. ¿Con la mochila? De nuevo, sí. De Honduras hasta Argentina. Sí. Oye, ¿y cómo es Honduras? En estos tiempos era difícil, ya como peligroso. Y ahora cuando pasé con mi bicicleta, peor. Peor. Peor, sí. Pero yo pasé muchos años mochilando, Tomás. ¿Muchos cuántos? ¿Diez años? Fácil diez años. Porque partí por mi vuelta al mundo en bicicleta con 36 años. Pero algunos años antes realicé, quise un cambio. Me aburrí viajando con mochila. ¿Votaste la mochila? Porque sí que me quedó, no era un desafío. No más era un desafío, sí. Perdona, pero Kasten, ¿qué fue lo más salvaje que viviste en ese Honduras-Argentina? ¿Qué fue lo más lindo y qué fue lo más feo? En este viaje con mochila. En este viaje de Honduras-Argentina. Como experiencia, sí, ta. Bueno, lo que me ocurre al tiro es... ¿Comienzo con lo peor? Da lo mismo, da lo mismo. Comienzo con lo peor. Ambos cosas que me pasaron, me pasaron en Perú. Fui asaltado de Sendero Luminoso. ¿No sabes quién te recuerdas de los ochentas? Sí, sí, sí. Era salvaje. Ibas por la calle y te agarraron y te pegaron. No, tomé un bus de Chimbote, que es una... En la costa, hacía Uarrás, porque quise un trekking en Uarrás. Ahí están las montañas más maravillosas de Perú. ¿Ya? ¿Ya? Y en este viaje, en un bus nocturno, de repente, a las dos de la mañana, yo medio dormido en el bus, entraron tipos con mascarillas. Solo se veían los ojos con matrietas. Y yo era el único gringo en este bus. El único gringo. Estaba todo oscuro. Y ellos con linterna empezaron a robar a todos los indígenas, los indios. Pero vieron al tiro mi pelo rubio. Dije, este es mi anillo. Y uno, el tipo, al tiro fui a donde yo, gringo, pare, ya, dame todo lo que tienes, gringo. Todo, todo. Y le entregué todo lo que tenía, pero después me puso su matrieta en el pecho y me dijo, gringo, tú tienes más que esta miseria de plata. Y tu cámara fotográfica, tú tienes más. ¿Dónde está el resto? Y le dije, no, la mochila está arriba, en el techo, porque se viaja así, ¿no? En los países andinos. Se viaja así, el equipaje va para arriba. Y estaba enojado conmigo. Y me bajó del bus y me quiso llevar para secuestrarme. Ese, ¿sabe? Ese kidnapping ransom, como se dice en inglés. Entiendo. Como te secuestran y después piden plata de tus papás o de empresas. Claro, claro. Piden un rescate. Claro. Un rescate. Sí. Bueno, y estuviste secuestrado, ¿cuánto tiempo? No fui secuestrado, porque cuando me bajaron del bus y me quisieron llevar, estaban listos de llevarme, ahí llegó como policía de la nada, de repente, y empezó una miniguerra, como que... Y yo, dentro del bus, al tiro, me agaché con todos los indígenas encima, como todos juntos, y afuera empezó la guerra. Como... Sí, claro. Y el peor momento, Tomás, era cuando terminó esa batalla afuera, porque no sabíamos quién ganó esa batalla. ¿Sabe? Silencio. Y, de repente, se escuchó pasos. Alguien subió el bus. ¿Quién fue? ¿Los carabineros o sendero luminoso? Y, afortunadamente, eran los carabineros. Menos mal. Menos mal. Qué maravilla. Se fueron. Qué maravilla. Sí, sí. Oye, qué aventura. Pero después, lo mejor que me pasó, a causa del sendero luminoso, cambiando lo malo por lo bueno, porque siguió viajando hasta Cusco, claro, quise ver Machu Picchu. Precioso. Claro. Y estaba vacío el Perú, estaba vacío por dicho tema. Sí, claro. Todos tenían miedo. Los turistas, en estos tiempos, sobrevolaron Perú. Me tomaron un vuelo de Ecuador hacia Chile o Argentina. Sí. Pero la gran ventaja era que yo tenía Machu Picchu casi para mí solo. Estaba con algunos turistas, como una danesa, unos australianos, etc. Pero solito subiendo y bajando por todo. Hicimos el Inca Trail de Ollantatambo hasta Aguascalientes. Es un trekking de tres, cuatro días, siguiendo los pasos de los Incas. Y después subimos y tuvimos casi Machu Picchu para nosotros. Era salvaje. Salvaje y mi señora, la Patricia, me pide, me dijo tantas veces que sería bonito, Carl, me dice Carl, sería bonito ver Machu Picchu. Y yo le dije, lo siento, mi cielo, no voy nunca más a ver Machu Picchu porque lo vi en el espléndido, vacío. Pero sin su turismo, las razas, ahora está aplastado de gente cubierta como hormigas que caminan ahí. Exactamente. ¿Tiene brillo? No, evidentemente. Por eso no voy a volver nunca. Casten, vamos a ir a una pequeña pausa, estamos en el Caracara de siempre con este aventurero extraordinario. Volvemos en un instante. Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fondo 569-4524-7770. Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl Joan Sandoval Remax, celular 968-13-4906, www.jsandoval.cl Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quien invertir. Hazlo con los número uno mundial y el sello de calidad, Joan Sandoval Remax. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención 24 horas, llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. ¿Sabía usted que la voluntad de estar en Chile es limitada? ¿Algunos parientes se han querido apropiar de su herencia y no sabe cómo ejercer sus derechos para recuperar legalmente lo que le pertenece? ¿Sabía que para generar la partición de una herencia basta con la voluntad de un solo heredero que se quiera partir? ¿Quiere conocer todos sus derechos para planificar adecuadamente su herencia, proteger a aquella persona más desvalida y evitar así conflictos futuros legales entre sus herederos? En Matthews Paiva somos abogados especialistas en asuntos hereditarios. Ingrese ahora a nuestro sitio web mperencias.cl o escríbanos a contacto mperencias.cl. Mañana podría ser demasiado tarde. En Clínica Piel somos especialistas en tratamientos dermatológicos y estéticos, dermatología general para niños y adultos, cirugía para cáncer de piel y otras lesiones. Además, contamos con un departamento de estética equipado con la más moderna tecnología para entregar a nuestros pacientes un servicio de excelencia. Agenda tu hora en ClínicaPiel.cl o al 569-3409-5082. Avenida Vitacura, 5250, oficina 201. Clínica Piel. Viajas a Miami, arrienda tu auto con nosotros. Somos el primer renta car chileno en Miami. Reserva y paga en Chile. No usas tu cupo en dólares. Atención, 100% o carro. Solo llegas a retirar al aeropuerto. Sin filas, sin costos, sorpresa. Más cómodo, más rápido, más seguro. Viaja tranquilo, autos y surf, van familiares y autos deportivos. Ocarrol Renta Car. Chile, Argentina, Perú, España y ahora en Miami. Teléfono 569-3448-5163. www.ocarrol.com Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega-3, magnesios cerebrales, aztaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación. Elige calidad. Elige el original. Elige Well Plus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl Celular 9-344-36-865 Volvemos con este cara a cara espectacular. Estamos con Casten Janss, un aventurero impresionante. Véalo el lunes. Si llegó tarde la jugada, véalo el lunes en YouTube después de las 11 de la noche de toda manera y se repite todo el fin de semana. Viernes la tarde, sábado en la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo a la hora de almuerzo. Carter, ¿y en qué momento? La bicicleta. La bicicleta. Fui a viajar en bicicleta en Sudáfrica, Lesotho y Svazilet, por tres meses. Mi primera vez un viaje largo en bicicleta. ¿En Sudáfrica? En Sudáfrica. En esos tiempos viví en Suiza, trabajando en una estación de esquí, conduciendo una máquina, una planadora de nieve. Lo entiendo. Gané una buena platita. Volví para ahorrar mucha plata para partir para una vuelta entera en bicicleta. Una vuelta al mundo. Una vuelta al mundo en bicicleta. Eso, yo quise, para terminar, digamos, mi vida como viajero, quise terminar con algo grandote. Es decir. Algo grande. Como sin un viaje sin fin. Sin fin. Porque hasta entonces siempre viajaba con, digamos, con el billete del avión de vuelta. Entiendo. Y yo quise algo, una experiencia única con solo la bicicleta saliendo. ¿Cuánto tiempo te demoraste a dar la vuelta al mundo en bicicleta, Carton? Al principio, no sabía, no tenía idea cuánto va a demorar, pero al final volví después de nueve años. ¿Nueve años? Sí. My God. Sí, por favor. Salvaje. Salvaje. ¿Y por dónde partiste y por dónde fuiste pasando? Bueno, no tenía claro la ruta exacta, pero lo que planeaba eran los continentes. Sí, mínimo. Yo sabía cómo saliendo de Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, después América, Alaska, Ushuaia, Tierra del Fuego, después África, de vuelta a Europa. Eso era el plan y así fue, tal cual. Con un montón de obstáculos, conviví todo lo que le puede pasar a una persona. Dame tres ejemplos. Primero, ¿cuántas horas diarias pedaleabas? Todo entre cuatro o cinco horas hasta dieciséis, dependiendo del terreno, de la energía, de dónde estaba. ¿Te ibas por las autopistas de los países, por las carreteras? No, un ciclista siempre busca alternativas. Un ciclista nunca busca las rutas principales. Uno trata de evitarlas para no tener tanto tráfico. Sí, claro. Porque el peligro más grande que tienes como ciclista es el peligro del tránsito. Los camiones, los autos. Mira Santiago, ¿cómo estás? Mira, ya, me acuerdo perfectamente. Yo crucé en verano. Eso ya fui después de siete años viajando. Crucé de Mendoza hasta Santiago en verano. Nunca más. Nunca más. ¿Ocho millones de autos? No, sí, sí. Nunca más. Nunca más. Ni para allá ni para acá. No, no. No, nunca. Salvaje. No, pero por eso es tan maravilloso, hablando de Chile, la carretera austral. Eso es lo que buscan los ciclistas que viajan así. Como uno quiere estar solo, uno quiere disfrutar la naturaleza. Claro, claro. ¿Y dónde fue más difícil? En el norte de Latinoamérica, qué sé yo, en África. En Estados Unidos, Canadá, para arriba, qué sé yo. ¿Qué fue lo más difícil, lo más increíble, lo más peligroso incluso? Claro. Digamos, lo más fácil es, obviamente, Europa. Europa. Es fácil. ¿Y seguro? Más o menos seguro. Sí, ahí tienes todo. Tienes comida, tienes pocas distancias entre ciudades. Sí, es así. Claro, sí. Pero después se puso peligrosa la cosa en el Medio Oriente, en Pakistán. Ahí fui asaltado la primera vez. Estamos hablando de asaltos. Oye, pero ¿en qué circunstancias fuiste asaltado? ¿Qué le pueden pedir a un ciclista con su polera y su mochila? ¿Qué te pueden asaltar, Dios mío? No, no, no es así. Si tú viajas en los países pobres, que Pakistán es un ejemplo pobre, unos saben que uno tiene valores dentro de sus mochilas. ¿Lo que hay? Siete mochilas en mi bici, tres adelante, cuatro atrás. ¿Siete mochilas en la bicicleta? Ah, claro. Y llevé como 35 kilos de equipaje. ¿Y llevabas billete dólar? ¿Qué es lo que llevas? Una mezcla entre cheques viajeros, una tarjeta de crédito y un poco efectivo, como escondido en varios partes. Sí, me imagino, los calcetines. Claro, somos debajo, en la planta del pie. En la planta del pie. Y ahí, claro que uno es un objeto, un reto para el asalto en varias partes del mundo, porque yo vi muchas maravillas en este viaje, pero también vi una tremenda cantidad de pobreza. No me cabe duda. Sí. ¿Cuál es la maravilla más impresionante que viste en esos nueve años dando la vuelta al mundo en bicicleta y la miseria más terrible? ¿Los extremos? ¿Los extremos? Bueno, realmente lo que más me gustó de este viaje en bicicleta eran los desiertos, como el silencio del desierto, como acampando en la Sahara, en la Atacama. ¿Solo? Solo, sí. ¿Había, qué sé yo, a 200 metros había un tubo por ahí, había una carpa más por ahí? No, nada, no solo, 200 kilómetros nadie. Solo. Como yo crucé el desierto de Gobi en el parte occidente de China y no hay nada, como cada 200, 300 kilómetros tiene una pequeña oasis donde con suerte encuentras agua. Pero en esos desiertos eso es lo que me fascinaba más, como dormir y escuchar ese silencio y aguantar la soledad y la tranquilidad y disfrutarla al final, disfrutar tu propia compañía. Eso fue para mí al final lo más maravilloso. ¡Qué notable! Sí. ¿Qué repuestos llevabas de la bicicleta? Mira lo que te estoy preguntando. Sí. ¿Diez cámaras de neumáticos? ¿O son neumáticos impinchables? ¿Es una bicicleta muy especial? No, era digamos una bicicleta de trekking, que se ve como una bicicleta de montaña, pero con neumáticos un poquito más grandes y un poquito más chico. Yo pensaba que voy a cubrir más distancia con neumáticos más grandes, pero no fue así, porque con todo el equipaje es difícil. ¿Y ibas sacando imágenes, fotos y qué sé yo, y grabando? Pocos, pocos. No como hoy en día donde todos andan así, sacando fotos en todas partes. Yo quise vivir la experiencia de un viaje por el mundo. Yo creo que hoy en día la gente quiere grabar el momento que viven durante sus viajes. Yo creo que hay una gran diferencia entre los viajeros de antes y ahora. ¿Tú te quedas con los de antes? Yo me quedo con los de antes, sí. Yo creo que trae mucha distracción, ¿cómo se dice? Entiendo, sí. Distracción. Distracción, eso. Sí, claro. Cuando tú pasas tu tiempo grabando vídeos y postings, tú pierdes mucho el momento. Yo me quedo con mis viajes, como realmente viviendo todo. Kasten, y un hombre que ha viajado lo que tú has viajado y experimentado lo que tú has experimentado. ¿Cómo te sientes detenido llevando una vida, comillas, más tranquila en Coquimbo? ¿O sigues viajando, o sigues moviendo? ¿Cómo es tu vida diaria hoy? Después de 30 años viajando, estaba demasiado agotado. Porque el continente de África me chupó la última energía que tenía. ¿Por qué? África es el continente lejos más difícil a cruzar, porque ahí todo es extremo en África. Te falta la comida, los caminos están pésimos, la gente está encima de ti, el clima es extremo, hay animales salvajes que te pueden atacar. O sea, ¿te encontraste mientras peleaste con un león así, cara a cara? No, pero lo tenía una vez acapando, tenía en el norte de Kenia, con la frontera, con Etiopía, tenía de repente al lado, durmiendo, tenía una pata de un elefante, un metro al lado de mi carpa. Un elefante furioso es salvaje. Un elefante salvaje, africano. Sí, sí. Como miren, tiene el tamaño de una torre de Eiffel. Claro, sí, son impresionantes. Y empezó justo ahí comer, comer, en un árbol que estaba al lado. Impresionante. ¿Tú andabas con armas o algún tipo de arma? No, 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 no. ¿Nada? Me defendí con un látigo contra los niños que siempre te quieren robar cosas, agua, agua o cosas, sacar cosas de la mochila. Y yo siguió pedaleando y con el látigo me defendí. Y tenía un gas pimienta. Un gas pimienta. Ya, eso. Pero nada más. ¿Y alguna vez en algún lugar del mundo te pidieron el carnet de identidad? No sé, ¿qué documentos llevaba? ¿El pasaporte? No, solo pasaporte. ¿Solo pasaporte? Claro, pasaporte. Y en ciertos países necesita ser vacunado. ¿Vacunado contra qué? Contra fiebre, ¿cómo se llama? Amarilla. ¿La malaria? La malaria. La malaria no se puede vacunar. Hay que tomar remedio. Ah, ya. Claro, si viajas por muchos años es imposible. Pero fiebre amarilla y esas cosas. ¿Alguna vez te enfermaste de algo? Sí, de fibra de dengue en el norte de Ecuador. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo te mejoraste? ¿Así nomás? Sí, tenía la suerte que un doctor me atendió gratis y me quiso apoyar y me mejoró. Pero sufriendo, no se puede tratar esa enfermedad. Ok. Hay que aguantar nomás. Dos, tres semanas y así. Y en alguna oportunidad en tus vueltas al mundo en bicicleta, ¿te encontraste con alguien que también pedaleaba e hiciste algunos kilómetros o miles de kilómetros con alguien al lado? ¿O siempre solo? ¿No te tocó nunca? Sí, a veces me encontré con otros ciclistas y pedaleamos juntos un par de días o un par de semanas a veces. Pero uno tiene su propio ritmo. A veces uno es más fuerte que el otro o más débil y uno quiere ir a ese lado, a otro lado. Y yo no tenía que hacer solo. ¿Ibas con un mapa? No tienes que hacer compromisos. Claro. ¿Ibas con un mapa? O así nomás, al letrego. Claro. En mis tiempos andaba con mapas de papel y tenía como varios mapas siempre conmigo. Sí, me imagino. Me imagino. Y veía el mapa y se llama. Y viendo el mapa y como viendo dónde me voy. Y conversando mucho con la gente, tratando de conversar. Sí. Porque en muchos países no puedes conversar con la gente. Claro, porque tú inglés, castellano, alemán y qué más, qué otra cosa? No, nada más. ¿Francés? Ya se termina. Bueno. Puedes sobrevivir en francés, en japonés. ¿En japonés? Sí. No soné. ¿Ah, sí? Sí. Qué buena. Pero en Nihongo vasu koshi, musukashi, me. Y con el acento y todo. Sí. Le pones color ahí. Sí, sí. Qué buena. Es que yo trabajé en Japón, como profesor de inglés. ¿Como profesor de inglés? Porque de los nueve años, igual tenía que buscarme una platita aparte. Son muchos años viajando. Muchos, sí. Yo en promedio necesitaba 20, 25 mil pesos para decir algo diario. Al día, al día. Al día. Todo suma. Todo suma. Si viajas por año, sí. Claro, lógico. Claro, sí. Lógico. ¿Y cuántos años tienes, Kasten? Yo, 61. ¿Representas mucho menos? Gracias. Sí, representas mucho menos. Yo siempre digo a la gente que quieren operar su cara, que quieren hacer cirugía plástica, practican deporte, aliméntanse bien, toman agua, duermen bien, no se estresan y se ven, cada persona se ve 10, 15 años más joven. Absolutamente. Porque tú tienes más agilidad. Absolutamente. Cuéntame, ¿qué plato, en el mundo que has recorrido en bicicleta, qué plato, qué comida te encanta y qué comida no volverías a comer por ningún motivo? Es un tiburón puesto en el plato. Sí, sí, lo peor. Lo peor, nunca más probé, probé, probaría, probé. ¿Probarías? Probaría tarántula, araña de pollo, araña de pollito en Camboya. Camoya, es una delicadeza. ¿Y una araña así puesta en el plato? Sí, mucho, como 20, 30 puestos en el plato y la fritan y la ponen una salsa encima, pero te miran los ojos, te miran así. Y yo logré comer... Mejor comer pan amasado. Yo logré comer dos piernas, pero el cuerpo me costó. Sí. Dos patas de araña, pero el cuerpo te costó. Me costó, sí, sí. Y qué gusto, qué sabor tienen las patas de araña, por Dios santo. Asqueroso nomás, como pata dormida, horrible nomás. Qué horror, qué horror, mucho mejor morirse de hambre. Sí, mejor un curry de Tailandia, con eso me queda. Así, ¿ah? Sí. ¿Con qué sabor, qué ingredientes tiene? El red curry, algo así me gustó. Ya, ya. Y en Latinoamérica, ¿cuál es tu plato preferido? Oh, no tengo, no tengo. Te da lo mismo. Ningún plato, ahora me acostumbré, mi chile ni sé, ahora como me gustan las sopapillas y la cazuela y estas cosas. Claro, lógico. Pero se come bien en Sudamérica en general, bajando de México, con sus enchaladas hasta aquí, con las empanadas. Se come bien en cada país, pero no, digamos, muy diferente. Entiendo. Es casi parecido a la comida europea, pero se come bien, se puede echar a cantar. Las mujeres más lindas. Vamos a ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos. Hola, soy Miriam Quijón, directora ejecutiva y productora general de Eventos Quijón. Les invito a conocer mi hermoso centro de eventos, ubicado en la comuna de Lampa, sector norte de Santiago. Matrimonios, graduaciones, aniversarios, bautizos y eventos corporativos. Cumpleaños para quinceañeras con todo el clamor que Eventos Quijón produce. Contamos con piscina, gran quincho, patio para ceremonias especiales, sector parque, terrazas, amplio estacionamiento. Les dejo invitados a conocernos a través de nuestro sitio web www.eventosquijón.cl y redes sociales arroba eventosquijón. Que Dios les bendiga. Cara a cara, junto a Renaissance Santiago Hotel, quiere que viva la experiencia en el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Ingrese al código CAC10 al momento de finalizar la compra de cualquier programa de fin de semana en su página web y automáticamente tendrá un 10% de descuento www.renaissancesantiago.cl Recuerde, código CAC10, lujo y sustentabilidad van de la mano en Renaissance Santiago. Cementerio Valles Unidos, junto al grupo funeraria Iván Martínez, te invita a conocer nuestros diferentes servicios. Desde un servicio ceremonial especial hasta un elegante y sublime ceremonia de cremación dentro del parque cementerio. Contamos con planes especiales para todo tipo de necesidades y posibilidades. Ven y conoce el pulmón de Quilicura, provisto de una estética única en la zona orientada a crear una atmósfera de paz para el descanso eterno. Ya son más de 10 años al servicio de nuestra comunidad de Quilicura, Lampa y comunas vecinas, homenajeando la vida de los seres queridos ausentes. Te esperamos. A solo 4 horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar, hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Amigas y amigos, Ocarol Renta Car a su servicio. 25 años de experiencia. Somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades. Atención 100% personalizada. Y esto no es solo una frase, sino nuestro espíritu. Te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo. Así te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas. Nuestra misión es que seas parte de nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos. Confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria, según las necesidades de cada cliente o empresa. Tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado. Rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único Renta Car chileno con oficinas propias. En Argentina, Perú, España, Miami, Estados Unidos y en Chile. Desde Iquique a Puerto Montt. Ocarol Renta Car. Siempre a tu disposición. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración. Para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba CAME.cl o visita CAME.cl Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago. Y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology. Por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Los últimos minutos con este aventurero impresionante. La vuelta al mundo y mucho más. En bicicleta. Un aventurero salvaje. Estamos con Sachería Solari. Claro, Sachería Solari. Usted me ve. Tiene los mejores trajes a medida. Puedes contactarte con ellos al 569-8805-7688. O en su Instagram, arroba Sachería Solari. Y en su página web, www.sasteriasolari.cr. En los minutos que nos quedan, Kasten Jans. Y el presente y el... ¿A qué le tienes miedo, Kasten, después de recorrer 30 años el planeta a pie, en bicicleta, en la soledad más absoluta? ¿A qué le tienes miedo? En general, miedo. En general o en particular. Porque del Sendero Luminoso salvaste. Claro, sí. Después de eso el diluvio. Sí, sí. Yo superé muchos miedos que he tenido, sí. ¿Qué miedos tenías y cómo los superaste con esta vida, no? Sí, no tengo grandes miedos ahora. No, no me ocurre algo en este momento. Si has comido arañas de rincón. Sí. ¿Le tienes miedo a la muerte? Ah, claro. Pero no a la muerte como... No, a la muerte no. Equivocado. A la muerte no. A sufrir antes de morir. Ok. La muerte es... Todos quedamos en nada. Todos nos tenemos que despedir. Por eso justo viví esa vida que quise vivir. Fuerte. Como realmente sentir vivo. Sentir. Sentir el día a día. Claro. Sentir vivo. Oye, te iba a preguntar antes de los comerciales, Kasten, tú que has recorrido el mundo para todos lados. Las mujeres más lindas de cualquier raza del mundo, en tu opinión, ¿dónde están las mujeres más lindas del mundo? No digas Chile porque estás en Chile. No, la verdad. Lo que di, tu vivencia real. Mi impresión es que cuando viajas por... Yo conozco 110 países. 110 países. Era un crack. Sí. Y yo realmente una mujer linda para mí siempre va a ser una mujer linda. Independiente del color que tiene, de la raza que es, del pelo. Me fascinan todos. Una mujer bonita es una mujer bonita. Sí. Es como no tengo... No tiene continente. No tiene país. No tengo continente, no. Porque, por ejemplo, en Asia, las mujeres con los ojos rajadas, que operan como locos, las mujeres de Correa del Sur, quieren tener ojos redondos. Una locura. Porque lo encuentro muy bonito, los ojos rajados. Precioso. 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 Y son finos, son pequeños. Pero a la vez, como una mujer de Norteamérica, de Europa, que es una rubia, que son más altas, también son preciosas. Tal como las latinas o una africana, incluso. No, no tengo preferencias. No puedo elegir un país. ¿Has estado en Rusia? Sí, pero poco. Sí, claro. ¿Pasaste en bicicleta? No, antes. Estaba ahí antes. ¿Con mochila? Sí. ¿Y qué tal hoy? Hace poco tiempo ahí. Pero sí, ahí las mujeres son preciosas. Sí, son preciosas. Claro, sí. Pero ahí pasé poco tiempo. Sí. ¿Cuál es tu dicho preferido? ¿Tu dicho preferido y tu garabato preferido? ¿Chileno? ¿Chileno? Ándate a la cresta, concha tu madre. Genial. Genial. Genial, genial. Genial. Qué bien. A mí siempre me dicen, cuando pelé, a veces, me paso tres veces en Chile, todo el año que vivo acá, tres veces me dijeron, ándate, vuélvete a tu país, gringo CTM. Pero sí, pero pocas veces. Pocas veces. Pocas veces, sí. Sí, generalmente me tratan muy bien, me siento muy bienvenido en el país. Qué buena. Sí. Amigo mío, ha sido extraordinario. Muy breve la conversa. Una hora es nada contigo. Es nada. Muy corto. Pero vas a volver. Te invito formalmente en julio y en agosto y en septiembre porque tienes... Oye, con las aventuras que has tenido, impresionante. Encantado. Oye, tenemos regalos para ti, mínimo, claro. Aquí tenemos Axe Plus, claro. Un obsequio de World Plus, laboratorio pionero en nutrición celular. Axe Plus con axataxantina, claro. El antioxidante más potente de la naturaleza. Vitamina D3 y triptófano. No, triptófano de World Plus para don Casten Hans, el aventurero. En tus manos. Mucho gracias. No, encantado. Y tenemos este libro de un gran economista y empresario, don Germán Polanco Iturriaga. Humanizando la economía. El camino para que Chile alcance el desarrollo. El sueño del pibe para todos los chilenos. Y esto es que es absolutamente chileno de corazón. Las mejores, absolutamente. Cezina Chillán en todos los puntos de venta. Una exquisita tradición y aprecio justo para la familia chilena. Cezina Chillán para este alemán aventurero. Muchas gracias, amigo mío. Gracias por la invitación. Me ha encantado tu casa y volveremos a conversar, mi palabra de honor, con ustedes. Próximo domingo, 23 horas, cara a cara. La televisión distinta está aquí, arriba de los corazones.